primero el extremo calor y después las lluvias torrenciales hoy vamos a tener un experto meteorólogo que nos va a ayudar a comprender cómo y por qué se está comportando la naturaleza aquí en el sur de la florida podrá el presidente biden seguir llamando convicto a trump ahora que su hijo también fue declarado culpable lo vamos a analizar un incendio en la pequeña habana no solamente destruyó un edificio sino que alteró para siempre las vidas diarias de decenas de residentes vamos a conocer las consecuencias de este siniestro y también vamos a ver qué está pasando en venezuela a menos de dos meses de las elecciones bienvenidos a hoy con tomás ser regalado con los temas que ustedes necesitan saber faltan menos de dos meses para las elecciones de venezuela la expectativa continúa la campaña de la oposición sigue reclutando adeptos a través de todo el país pero aún hay dudas de que las cartas que pudiera lanzar el régimen de maduro para impedir el proceso o para robarse las elecciones todavía no han sido mostradas hoy tenemos con nosotros un panorama de venezuela con el ex diputado de la unidad democrática venezolana y conocido periodistas miguel ángel rodríguez bienvenido miguel ángel muchísimas gracias vamos a hablar le preguntan periodistas después le pregunto al político en su opinión en qué estamos en este momento en venezuela a sólo menos de dos meses del 28 de julio yo diría que estamos viviendo unos momentos en los que el régimen dictatorial está tratando de tomar una decisión sobre varias cartas que tiene en la mesa sopesando particularmente el don de mando que tenga en la familia militar y policial y el don de influencia que todavía le pudiera quedar en sus bases electorales que a juzgar por los últimos eventos de la calle en contacto con nicolás maduro y viceversa nos dan cuenta todos los venezolanos de que esto se ha esfumado al punto que una de las tareas electorales la organización de reclutamiento para empadronamiento de testigos y cosas por el estilo por parte del gobierno que han bautizado un uno por diez ha sido objeto de demostraciones públicas por parte de los principales alfiles de la dictadura de una gran desorganización de una gran desincentivación puertas adentro en el partido socialista unido de venezuela que se quieran robar las elecciones no hay duda que tengan ellos el poder para hacerlo digamos con lo que han contado durante los años precedentes tampoco hay duda pero en lo que ellos no acaban todavía de atinar con la decisión es justamente en lo sorpresivo que les ha resultado la pérdida de don de mando como le decía en el estamento militar en el que pudiera acompañarlos en un momento de arrebatón electoral en una tribulación tremenda en las calles del país bueno le hablo al político usted y yo hemos tenido campaña hemos estado en la boleta y lo más importante es saber cuánta gente puede votar y cuánta gente va a votar el padrón electoral de venezuela está bastante caótico en este momento porque se habla hasta que extranjeros han recibido la posibilidad de votar allí no sí a ver el consejo nacional electoral que está atravesando por estas obras con un escándalo tremendo uno de los rectores ha dicho que el directorio no se ha reunido durante los últimos dos meses imagínese usted cuando se tienen que tomar decisiones políticas financieras económicas logística si hay un proceso de preparación de elecciones y no se reúne el directorio imagínese lo caótico que está la institución administradora del proceso pero el consejo nacional dijo que había un padrón de 21 millones de electores aptos para participar a estos hay que restarles los cerca de cuatro millones de venezolanos que están en la diáspora que tenían posibilidad de votar y algunos estudiosos de la materia dicen que realmente de entre 13 a 15 millones de personas son las que podrían tener acceso a las votaciones del 28 de julio si es que se mantiene esa como la fecha de la elección presidencial y aún allí todas las encuestas que se han hecho dan una amplia mayoría en cuanto intención de voto a Edmundo González Urrutia algo así como una relación de 60-30 en la mejor proyección para Nicolás Maduro 60-30 a favor de Edmundo González Urrutia y han procedido a hacer además de estos recortes e inhibiciones del registro electoral que va más allá de lo de la diáspora por ejemplo en Venezuela había posibilidad de que hubiesen nuevas inscripciones los muchachos con 18 años de edad en alrededor de 3 millones de movimientos se inscribieron como nuevos votantes apenas 600 mil imagínese usted y hay una serie de tretas que están haciendo con el diagrama de la estructura para el día de las elecciones en cuanto a tipos de mesas en cuanto al tamaño de los centros de votación pero todo esto está contando con un trabajo muy esforzado pero muy eficiente de la organización de la oposición que por primera vez en muchos años pues ha logrado una candidatura de la máxima unidad que es la de Edmundo González pero con la máxima de las inspiraciones aquí hay que hablar no solamente de cantidad sino de calidad que es la campaña que está realizando María Corina Machado y la creación de comanditos acerca de 80 mil comanditos que es como le han denominado a esos centros familiares parroquiales este de entre amigos de trabajo de entre familiares que se van a encargar de ser testigos en todos los centros electorales del país ahora no llama la atención y no sospechan personas que están al frente de esta cruzada porque es una cruzada que el régimen haya tratado de evitar observadores internacionales que solamente podrán estar en las mesas quizás si lo permiten porque usted ya puso en duda la posibilidad certera de 28 de julio pero bueno no hay observación internacional recientemente tuvimos la elección en Panamá decenas de observadores internacionales elecciones en Paraguay decenas de no hay sospechas de que algo están tramando pero claro tan ampliamente alcalde regalado que estuvo en la sesión plenaria de la organización de naciones unidas el canciller de la dictadura iván gil se llama él cometiendo la torpeza de intentar convencer a las delegaciones del mundo de que en venezuela va a haber unas elecciones transparentes que en venezuela va a haber una clamorosa victoria de nicolás maduro pero además diciéndole en la onu a los asistentes a la a la plenaria que ustedes tienen que respetar cuando en la onu saben perfectamente que la más importante de las misiones del mundo la la que tiene digamos mayor experiencia y mayor solidez la misión de observación electoral de la unión europea ha salido del juego porque la ha petado la dictadura venezolana eso claro colombia se salió del juego dijo yo no voy a enviar observación electoral estamos hablando de gustavo petro que se supone tendría algún tipo de afinidad al menos ideológica con el régimen venezolano aunque yo sostengo de hace mucho tiempo que lo de venezuela no es izquierdas y derechas no eso es un asalto a mano armada totalmente brasil se salió también de la posibilidad de observar electoralmente lo que va a pasar el 28 de julio entonces claro que causa muchísimo resquemor porque en el acuerdo de barbados claro pero eso es lo que le estaba diciendo que está escrito el compromiso y firmado por parte del régimen de una observación electoral multifactorial multidisciplinaria que a fin de cuentas no se va a llevar a cabo en el exterior hay cuatro millones vimos que con maría corina pues muchísimos fueron entusiasmados a votar en distintas partes aquí se votó pero ahora en estas elecciones no se puede votar aquí en los eeuu porque no hay relaciones pero sabemos de otros países bueno imagínese usted los países donde más va a haber votación de extranjeros fíjese la diferencia cuatro millones saben cuánto se pudieron inscribir 60 mil que no hace la diferencia de cuatro millones 60 mil y los países donde va a haber mayor votación son colombia y españa sin embargo restando esos cuatro millones le insisto en la idea no las mediciones de opinión pública hoy día en venezuela sobre quienes efectivamente se registraron sobre quienes efectivamente han dicho voy a votar y además puede votar dan esa relación en el mejor de los casos para maduro 60 30 a favor de nuestro candidato unitario el mundo gonzález así que robarse la elección va a ser una toma de edición tremendamente difícil pero claro nosotros no podemos olvidar que nicolás maduro lleva a cuestas historias de crímenes de sangre por razones políticas a la sazón de lo cual lleva a cuestas una investigación de la corte penal internacional y como dijo uno de sus más importantes alfiles jorge rodríguez para tratar de burlar el acuerdo de barbados y sustituirlo por una cosa que inventaron ellos como acuerdo de caracas el que puede lo más puede lo menos y ellos si ya han asesinado dirán bueno robarnos la elección que podría costar el asunto es que la calidad de la campaña que encarna como reactor de la candidatura del mundo gonzález nuestra querida maría corina machado es de tal magnitud de tal convicción de tal desprendimiento que nosotros al final del día llegamos a la conclusión siguiente alcalde el que todo lo perdió no tiene nada que no tiene nada que perder claro esa es la desesperación muchísimas gracias miguel ángel es miguel ángel rodríguez ex diputado de la unidad democrática venezolana conocido periodista presentador aquí en el sur de la florida el que nos ha ayudado a comprender la situación actual de venezuela enseguida regresar